Música Aunque los ases de caza de la Lumbaffe son muy importantes y atractivos, hubo otros ases que han pasado bastante desapercibidos y cuya contribución fue decisiva desde 1943 especialmente. Los cazatanques a bordo del Stuka lograron increíbles cifras de destrucciones y fueron un elemento fundamental para apoyar tanto el avance como la defensa en la Unión Soviética. Esta es su historia. Por supuesto, el más conocido de todos es el célebre Hans Ulrich Rudel, quien puso fuera de combate 519 tanques, 150 piezas de artillería, 1.000 vehículos de varios tipos y 70 embarcaciones, todo ello en unas 2.530 misiones de combate, récord de misiones de todos los pilotos de la Lumbaffe. Además, el 22 de septiembre de 1941 hundió a la coraza de Rousseau Marat del Leningrado. Rudel picó con un Stuka desde 3.000 metros y soltó a 300 metros una bomba de 900 kilos que impactó a prueba del buque frente a la segunda torreta. Tras una espectacular explosión, se hundió matando a 325 oficiales y marineros. Rudel se anotó la mayoría de sus victorias sobre tanques soviéticos volando un Hu 87G, el famoso Stuka, con dos cañones de 37 milímetros que estaban montados en vainas de armas debajo de las alas, cada una cargada con dos cargadores de seis balas de munición con núcleo de carbono de tuxteno perforante. Derivado del cañón de 37 milímetros Flak y fabricado por Rheinmetall, esta arma disparaba 80 proyectiles por minuto a una velocidad de 820 metros por segundo, y era enormemente eficaz contra las zonas traseras y superiores de los tanques, siempre ligeramente blindadas. Curiosamente, quien primero utilizó este cañón el 31 de enero de 1943 fue el as del Stuka Hans Kerstep, que además era cuñado de Dietrich Peltz, el más joven general de la Wehrmacht. Al demostrarse su letalidad, fue incorporado inmediatamente a los 208 Stuka G fabricados, incluyendo el del famoso Rudel. Por otra parte, el principal problema para estos ataques era determinar cuánta fuerza G podría soportar un piloto. Las pruebas revelaron que podía soportar una fuerza G4 sin problemas. En G5 el piloto experimentaba visión borrosa. Se observó que las fuerzas G máximas que podían soportar eran de 8,5, aunque solo durante 3 segundos. Esto hacía de los pilotos de Stuka lo mejor preparado físicamente de la Luftwaffe. Sin embargo, hay que recordar que Rudel también realizó más de 400 misiones a bordo del Focke-Wulf FW-190D-9, que incluía dos poderosos cañones de 20 milímetros en cada ala, especialmente para ataques contra vehículos mecanizados y motorizados, siendo cada vez más utilizados ante la escasez de Stuka a finales de la guerra. No obstante, hubo otros muchos pilotos letales frente a carros de combate enemigos, aunque tal vez menos conocidos, como Hors Kovic, que pilotando también un Stuka, tiene confirmados la destrucción de 137 tanques soviéticos en algo más de 1.000 misiones de combate. Antes de caer en combate en febrero de 1945, Kovic había destruido también 9 trenes, 19 baterías antiaéreas, 10 buques con un total de 43.000 toneladas, además de 6 importantes puentes. Hermut Bock, por lo demás completamente desconocido, acreditó la destrucción de 125 tanques con picados a excepcional baja altura. Sobrevivió a la guerra y, curiosamente, fue profesor de filosofía en la universidad durante más de 30 años. Por su parte, Anton Hubsch se acreditó 120 tanques y 2 transportes de tropas en algo más de 1.000 misiones, de ellas, una 180 utilizando el FW-190. Sobrevivió a la guerra y, como todos los anteriores, luchó en el Stuka Getschrader II y Melman, el escuadrón Stuka de más éxito de la guerra y que concentraba a la mayoría de estos ases. Alois Bonitsa voló más de 1.200 misiones de combate, destruyendo 104 tanques, 2 trenes blindados y varias lanchas de desembarco. Como casi todos los pilotos destructores de tanques, desde 1944 realizó más de 100 misiones con el FW-190, aunque tras la guerra declaró que su favorito fue siempre el Stuka. Por su parte, Jakob Jankster voló un total de 960 salidas, incluyendo 360 con el FW-87G, anotándose alrededor de 100 carras de combate confirmados. Obtuvo la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con Hojas de Roble en abril de 1944, justo antes de ser retirado del combate para ser agregado al Estado Mayor de la Luftwaffe en Berlín. Antón Korol, que también logró la Cruz de Caballero dos meses y medio antes del fin del conflicto, voló un total de 704 misiones de combate, durante las cuales fue derribado cuatro veces. Destruyó 99 tanques soviéticos, incluido un tanque pesado Stalin, y sobrevivió a la guerra. Por su parte, el teniente Jossvig voló un total de 820 salidas, incluidas 70 con el FW-190, destruyendo 88 tanques, tres buques, un submarino y dos trenes. Fue de los pocos que además realizó misiones de rescate tras las líneas enemigas, salvando a tres tripulaciones en 1943. También sobrevivió a la guerra. Jossvig vivió una auténtica aventura digna de película, cuando en marzo de 1943, su FW-87 Stukhan fue alcanzado por antiaéreos soviéticos, y la explosión le privó de la visión de ambos ojos. Utilizando únicamente su sentido de la orientación, voló durante unos 40 minutos antes de llegar a las posiciones alemanas y lanzarse en paracaídas. Además, necesitó dos meses en el hospital para recuperarse. Max Dippel, que también sobrevivió al conflicto, fue uno de los más eficaces cazacarros, ya que solo necesitó 470 misiones para anotarse 80 tanques enemigos. Acabó la guerra con un total de 87 carros destruidos en 500 salidas. Además, fue el asa antitanque más joven, ya que comenzó su carrera en 1943 con tan solo 22 años. Wilhelm Noller también era muy joven cuando con 20 años, en 1939, ingresó en la Luftwaffe, comenzando su carrera en 1942. Voló un total de 1.058 misiones de combate, incluidas 200 sobre Stalingrado. Durante este tiempo, se le atribuye la destrucción de 86 tanques, dos trenes blindados, dos barcos y cinco puentes. Capturado por los soviéticos en Praga en 1945, mientras era trasladado a Rusia, saltó del tren y logró escapar hacia Alemania. Murió en 2011. Hans Lufvig, que murió en combate en enero de 1945 con 24 años, realizó un total de 750 salidas de ataque terrestre, al menos 250 de ellas con la variante Hu 87G Stuka. En ese tiempo, destruyó 85 tanques y 63 lanchas de desembarco. Fue mencionado dos veces en el diario de operaciones de la Wehrmacht, destacando sus actuaciones en la retirada de 1942 a 1943. Obtuvo la Cruz de Caballero en agosto de 1944. Por supuesto, hay muchos más ases, como los cuatro siguientes, que se anotaron en conjunto un total de 324 carros, al margen de trenes, puentes, unidades mecanizadas, etc. Todos, excepto el joven Ruffer, sobrevivieron a la guerra. En definitiva, los primeros 35 ases cazatanques tienen a acreditaros la destrucción de nada menos que 3.068 carros, cuya significación alcanza más valor porque casi todas fueron logradas desde 1942, cuando las fuerzas Panzer estaban más debilitadas que un año antes. Sorprendentemente, solo nueve de todos ellos sucumbieron en la guerra. Sin duda, una valiosa contribución que suele pasar desapercibida dentro del universo de los ases de la Lumbafe. ¡Gracias! ¡Gracias!